Ya yo estoy cansada De tantas promesas Ya yo me canse Ya yo no estoy en ti Ha pasado el tiempo Y tú sigues lo mismo Buscando tus mujeres Y yo sigo aquí Los fines de semana Tú te das tu pinta Yo me quedo en casa Como una infeliz Ya yo me canse Tú no vas a cambiar Todas tus promesas Te las puedes llevar Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle También a vacilar Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle También a vacilar Ya yo me canse Ya no aguanto más Ya voy pa' la calle También a vacilar Tú me vas a subir Pa' arriba y pa' abajo Ya yo me canse Ya se acabó el relajo Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle También a vacilar Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle También a vacilar Ya yo me canse Ya no aguanto más Ya voy pa' la calle También a gozar Tu vida es tu vida Pa' arriba y pa' abajo Ya yo me canse Ya se acabó el relajo Anitza Ya yo estoy cansada De tantas promesas Ya yo me canse Ya yo no estoy en ti Ha pasado el tiempo Y tú sigues lo mismo Buscando tus mujeres Y yo sigo aquí Los fines de semana Tú te das tu pinta Yo me quedo en casa Como una infeliz Ya yo me canse Tú no vas a cambiar Todas tus promesas Te las puedes llevar Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle También a vacilar Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle Yo me voy pa' la calle También a vacilar Ya yo me cansé Ya no aguanto más Ya voy pa' la calle También a gozar Tu vida es tu vida Pa' arriba y pa' abajo Ya yo me cansé Ya yo me voy pa' la calle Ya yo me cansé Ya no aguanto más Eso de estar tranquila Se te va a acabar, se te acabó el relajo Ya no aguanto más, también tengo derecho salir a vacilar Gracias por ver el video